Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Gracias, señor presidente. Bien, habiendo escuchado al miembro informante, de todos modos habíamos dejado sentados nosotros, tanto en Comisión Primero como en General Hoy, que íbamos a proponer modificaciones en cuatro artículos. Por lo tanto, muy rápidamente, presidente, voy a dejar expresada cuál es nuestra postura respecto a la cuestión que tiene que ver estrictamente con los incentivos fiscales. Uno es el artículo 4, que sustituye el artículo 7, que cambia la cláusula de estabilidad fiscal por el concepto de estabilidad de los beneficios y además introduce un cupo a partir del segundo año. Proponemos que el artículo 4 se lo saque y que el artículo 7 de la ley establece la estabilidad fiscal quede tal cual como está redactado en la ley 27.506. Segundo, el artículo 5, que sustituye el artículo 8, respecto a las contribuciones patronales, que le pone un tope para el cálculo del bono de crédito fiscal en el sentido que solamente se toma en cuenta a los trabajadores que están incorporados en la actividad promovida y no al resto, proponemos un párrafo final que diga en el supuesto que los beneficiarios del régimen acrediten que al menos el 80% del total del personal se encuentra afectado a la actividad promovida a los efectos del cálculo del monto del bono de crédito fiscal se tendrá en cuenta la totalidad de la nómina del personal de la empresa promovida. Del mismo modo, en el artículo 7, que sustituye el artículo 10 de la ley, se trata de que el descuento de la alícuota en un 60% del impuesto a las ganancias se apliquen solamente a la actividad promovida y no sobre el total de las ganancias. Ello genera desincentivos a transparentar y complementar el negocio con actividades complementarias. Por eso proponemos un párrafo final que diga en el supuesto que los beneficiarios del régimen acrediten que al menos el 80% del total de las ganancias sujetas a impuesto provienen de la actividad promovida la reducción prevista del presente artículo se aplicará sobre la totalidad de las ganancias. Y finalmente, presidente, el artículo 9 que sustituye el artículo 12 tiene que ver con no tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias aquellas retenciones que se le practiquen a las exportaciones de empresas argentinas. Estas son ganancias de fuente argentina, no de fuente extranjera porque son exportaciones de servicios que se desarrollan en el país aunque se utilizan en el extranjero. Yo daba el caso de Ecuador que, por ejemplo, un país en el cual se exporta o Colombia que retienen el 25% Ecuador, el 20% Colombia restándole una competitividad a nuestras empresas. A mi entender, continuar con la modificación propuesta sería un error ya que no incentiva la apertura de nuevos mercados no estaríamos aportando más ingresos al fisco al contrario, lo disminuiríamos porque no estamos proponiendo que ingrese nuevas divisas no se generarían nuevos puestos de trabajo calificados y las empresas argentinas, señor presidente, emigran invirtiendo en otros destinos para pagar una sola vez el tributo en cuestión. Por tal motivo, solicitamos entonces que el artículo 12 quede tal cual como está redactado en la ley 27.506. Señor presidente, como el miembro informante ya ha expresado que no va a aceptar ninguna modificación quiero decir que esta es nuestra postura vamos a seguir trabajando en ello seguramente a través de nuevos proyectos de ley que vamos a presentar insistiendo en estos temas y quiero adelantar que de todos modos vamos a acompañar el dictamen teniendo en cuenta que entre la nada que es hoy y algo que es esta ley que mejora la nada vamos a seguir trabajando para que lo poco lo algo de hoy se transforme en mucho mañana con otras leyes. Muchas gracias. Gracias diputado Pastori. Gracias. Gracias.